Una vez más, la autopista Orizaba-Córdoba ha sido escenario de un acto delictivo sin precedentes. En la noche del 19 de marzo, un autobús perteneciente a la línea Plateado fue víctima de un violento asalto perpetrado por delincuentes armados. Los hechos ocurrieron cuando el autobús transitaba por dicha autopista, siendo interceptado por individuos armados que abordaron la unidad, y procedieron a despojar a los pasajeros de sus pertenencias. Posteriormente, los criminales descendieron del vehículo, efectuando disparos al aire como muestra de su impunidad. Este incidente reaviva la preocupación y el temor entre los usuarios de esta importante vía de comunicación, que desde hace tiempo han sido víctimas de la inseguridad reinante en la región. Las autoridades competentes se encuentran investigando este nuevo suceso, mientras que la sociedad demanda acciones contundentes para garantizar la seguridad de quienes transitan por esta autopista, y poner fin a la impunidad con la que operan los delincuentes. Más información www.mso intestines.net. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí las puertas! ¡Abrí! ¡Bácerle! ¡Abrí! Gracias por ver el video.